Si un mecánico fuera de diésel o gasolina a una camioneta fina, chequeo adentro y afuera. Le pongo cambio en primera, subo el acelerador. Lo mismo si en el amor el aceite se le escapa, llego y le alzo la tapa y le reviso el motor. Nos vamos con el torrente y es torrente de Zapatero. Y en el torrente de Zapatero, en Génis y Mañanita, Parrillo de Ortega, en la fiesta de Sari y los hermanos Riola. La salida le corresponde al Invisible de Herrera. Al Invencible. ¿De quién hablamos? Rubén Moreno. ¿Cuándo será jueves para descansar y tomarme las pintas en euros? ¡Ajá! Cheva Sabaniel. Tony Sedeño y comitiva. Ahí está el amigo Jorge Martínez. 30 de septiembre. Jorge Martínez. Allá en La Placita. En el Chalanero. ¡Viva el Chalanero! Pero primero vamos, Pote. Yo el ose, si Dios quiere. Muchachita linda, mi vida, yo muero por ella. Muchachita bella, morena, yo sí la quiero. Mi amigo Segundo Mareng, gracias. Por el brindis, Segundo. Va viajando a otra fiesta. Va para Cañita. ¡Suscríbete! ¡Ella no me quiere! ¡Ey, ey! ¡El número seis, señores! ¡En mi verso trataré! ¡Y según lo que estudié! ¡Le daré los pormenores! ¡Los persas en sus albores! ¡Y griegos en su precepto! ¡Estudiaron el concepto! ¡Sobre el seis con su teoría! ¡Concluyendo con maestría! ¡Que es el número perfecto! ¡Ay Dios mío! ¡Yujú, llame! ¡Mejor no hubiera venido para acá! ¡Dijo papá! ¡Yujú, llame! ¡Compadre Juan Quirón! ¡Saludos! ¡Está bien acompañado! ¡Si no carga! ¡Revolve! ¡Pídale uno a Nene González! ¡Gente bajo grante! ¡Saludos! ¡Adiós! La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Muchacha, si usted se va y que me deja de recuerdo La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Cada número mantiene, cada número mantiene un valor en general Pero el dos en especial, grandes privilegios tiene Con dos piernas se sostiene, todo aquel humano ser Y también suele tener dos orejas claramente Con dos manos igualmente y dos ojos para ver ¡Guitarra, muchachos! La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Gracias! 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 Mi amigo, pasado 21 de mayo Oye mujer, ya no juegues Con el dolor de un hombre Oye mi amor, ya no juegues Con el dolor de un hombre Me está llamando el piano para que yo cante con él Me está ofreciendo buen billete, pero hay que pensarlo Oye mujer, ya no juegues Con el dolor de un hombre Oye mi amor, ya no juegues Con el dolor de un hombre No llores compadre, no llores La Biblia según experto En 199 Me se salda y se promueve Con singulares aciertos Se tiene la historia en cierto De este número en mención Y en amplia investigación Claramente le menciono Que seis gradas Tenía el trono Del gran sabio Salomo Sí, salve mi compadre Muchachos De este número en mención 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 En primer número en mención Y en mención Se solidaritas Y en mención Y encima Se solidaritas Con dos seres empezó la existencia de la vida Y Dios con sabia medida dos caminos le marcó El doce le dividió el mar rojo a Moisés Dos evangelios y Cres en la Biblia están presentes Y tiene dos oponentes el gran juego de ajedrez Ustedes son unas bestias Con enjalma Muchachos, guitarra, sabemos muchachos Acha, Edwin Con sentimiento, primo Síganlo, Darinela Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah Música Ven a mí mi dulce amor, para tenerte cerquita, acariciar tu cabello y así besar tus boquitas. Ven a mí mi dulce amor, para tenerte cerquita, acariciar tu cabello y así besar tus boquitas. Y por ti, por ti, pierdo la calma, y por ti, por ti, mujer querida, por ti, por ti, yo doy la vida, por ti, por ti, mujer del alma. Por ahí está el problemita, es ahí, mal contacto. ¿Cómo que se dispara? Con el seis defiendo a Herrera, con el cinco a mi Darien. Y a ustedes lo saben bien, desde la frontera a frontera. Y es más decirles quisiera, si voy jalando mi buey, tal como dice la ley, en esta improvisación, yo llevo en mi corazón al cinco también al seis. ¡Ahí va! ¡Ahí voy yo, guitarras! ¡Profe Darien del Peñalbo! ¡Sí, sí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oprimala! ¡Dígalo lo que yo no puedo, dale! ¡Eso no es mi primo, todo y se daño! ¡Oye, primo! ¿Cómo estás? ¡Siente para, déjame! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Y vienen más! ¡Eso que todavía aparece a ti, Tortega! ¡Vamos, ese! ¡Mi amigo Vargas! ¡Eso no es mi primo, toda! ¡Oye, odé! ¡Ay, ay, morena! ¡Oye, chiquita lente! ¡Oye, chiquita bella, montona! ¡Y así la quiere! Yo no te quiero ver sufrir mi amor ¿Por qué no estás? Que tú me quieras tanto a mí y yo Y que responder Y le pregunto al corazón por qué Esto ha de pasar Y me dijo que no hay traición porque No hay a quien culpar No me quieras tanto Que yo no merezco tu amor Déjame seguir cantando Mis versos porque se mido Pero lo que más me agrada Y siempre lo tomo en cuenta Es que el 6 nos representa A Herrera, provincia amada Si has de hacer una llamada O marcas a un celular El 6 tienes que marcar Primeramente se sabe Por eso el 6 es la llave Que abre cualquier lugar Como así Chichi Castillo Imagínense compadre que esta fiesta hubiera sido en Cocle ¿Cómo hay el Coclesano de Cocle aquí? Tony Sedeño ¿Usted es Coclesano de Cocle? Pero dice que hay unos herreranos que no son de Herrera Licenciada Chanita Saludo Mi esposa Juan Quiro Casi le tumba la silla Dice no la salud Muchacha, si usted se va Que me deja de recuerdo Muchacha, si usted se va Que me deja de recuerdo Dos animales total Dos animales total De cada especie tomo No es cuando al arca echó Frente al diluvio fatal Por todo esto al final Por todo esto al final El mismo dos de antemano Aun siendo el más cercano Al uno según se indica Y el dos nos identifica A todos los Coclesanos Aquí está el saludo Para que hay gente de Ojo de Agua Saludos muchachos nuevos Amigos González De Ojo de Agua del Copé ¡Au! ¡Au! ¡Yeeh! ¡Au! 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 yo me juo, oh me juo, yo me juo, yo me juo, ay mamita yo me juo, oh me juo, ay 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 Cholita yo me juo, yo me juo, yo me juo, ay 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 Morena Cierto que nací en Herrera, Rubén Cierto que nací en Herrera Pero en Darien yo me crié Tierra que no olvidaré Hasta el día en que yo me muera Y algo decirles quisiera Y algo decirles quisiera Y si acaso no sabéis Tal como dice la ley Yo me amarro la correa Yo defiendo donde sea El cinco también el seis Cuando calla abajo sale Se me alegra el corazón Que linda suena en las cajas Que lindo suena el tambor Cuando calla abajo sale Se me alegra el corazón Que linda suena en las cajas Que lindo suena el tambor Que viva, viva Panamá Que viva, viva Panamá Que viva, viva Panamá Vaya Betito Ortega Saludos Y es de septiembre Locutor Locutor Se iba a sentar Se iba a sentar Ya está jumado el locutor No me le den más guaro al locutor Por favor Si no Se acabó esta vaina No me sé jugo del valle Yo no soy chichero Estoy bebiendo hueque Se fue a los cholos chichero Aquí estoy yo Oye, el hombre del equipo acá Se bajó en los monitores Acá no me vengo bien No me vengo bien Ni tampoco con curva En terreno plano Deja el otro Hay que saber hablar Ni más que un hombre de inteligencia Ni más que un hombre de inteligencia Oye, el hombre de inteligencia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!